Comprendí que en el amor no se puede jugar ni hacer llorar Pero siempre podrás buscar la felicidad Por eso cuando estés sola y tan triste solo mira hacia el cielo y ve renacer El amor que hay en mí para con nuestra amistad Sabes que no puedes engañar tus sentimientos Solo mira hacia el cielo y piensa en nuestra amistad Sabes que no puedes engañar tus sentimientos Solo mira hacia el cielo y piensa en nuestra amistad Amistad ¡Qué lindo! 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 nuestra amistad. Sabes que no puedes engañar tu sentimiento, solo mira hacia el cielo y piensa en nuestra amistad. Amistad. ¡Qué lindo! Con sentimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!